Bueno, pues, es miércoles de mesa, miércoles de rompe semana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Don Pepe Fonseca, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Déjenme, para no interrumpir la mesa, le tengo más información con Laura y Salvador. Y ya nada más quieres poner un tema, rapidito. Sí, que estamos los mexicanos ahorita como en las vísperas de la invasión norteamericana de 1847. ¿Divididos? Totalmente divididos. E incapaces de unirnos. Bueno, efectivamente. Es el peor momento desde esa época, con muy poca gente capaz de concitar una unión. René, que la encrucijada que tenemos ante Trump precisamente hace demanda de esa divisa, unidad, un frente común. Bien, y yo creo que ese podría ser la lanzadera para la unidad. A ver, aquí hoy estamos viviendo una tragedia, la de Monterrey, y nosotros vamos a hablar de la macropolítica. Tendríamos que hablar de los valores familiares donde han quedado. Bueno. Porque son resultados de valores familiares. Porque una de las cosas, Joaquín, como lo comentábamos ahorita en el cuarto de guerra, es una tragedia lo que están sufriendo los padres de la maestra que está... No, primero... Que está muy grave. Los padres de niños... No, 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 pero es de las víctimas. Pero la tragedia de los padres de un chamaquito de 15 años, están, Joaquín, aparte del dolor de la pérdida de su hijo de 15 años, tienen la pregunta que se deben estar haciendo, en qué fallamos. Y se van a sentir, van a sentir que los culpables son ellos. Ellos son los que van a necesitar un tratamiento psicológico, porque ellos deben sentirse culpables. Es una tragedia espantosa. Pero la tragedia peor es la de los padres del chamaquito. Sí, 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 totalmente. Y es hora de preguntar nomás qué hicieron mal, pero también la sociedad, los gobiernos, los medios de comunicación. O sea, hay un asunto de valores, pero que tampoco es un programa para analizar valores. Pero si le sumas es, a ver, el fin de semana tuvimos en Playa del Carmen armas involucradas. Ayer, Cancún. El fin de semana también en Guerrero, en Sinaloa. Hoy, en Chihuahua, en California. O sea, está lleno de armas. Pero, vamos a ver. Yo separaría, si me permites... Delincuencia. En lo que es el caso de delincuencia, del ataque a la fiscalía, separaría lo del antro este de Playa del Carmen porque hay víctimas inocentes. Sí. Pero para mí la mayor tragedia es lo de esta mañana en Monterrey. Sí. Esa es. Es una tragedia violenta. Pero demuestra también que algo no está bien en nuestra sociedad. Hace rato que lo plantabas, decías que esto mueve no solo Monterrey, sino al país. Yo creo que al mundo entero debe. O sea, ese tipo de cosas. Porque además, malamente circularon las imágenes. O sea, malamente. Y esas cosas como que... Y luego, ver que en las redes haya quien aplauda, quien promueva. O sea, ¿qué pasa? A ver, esa persona que promueve, ¿qué está pensando? O sea, ¿qué está pensando? ¿De veras dice que se haga mucho? ¿Que pase? Nada, pero es que... Hay, así hay gente. Claro, claro. No nos espantemos. Así hay gente. Bueno, ahí es, por ejemplo, preguntar. Efectivamente, Joaquín me presentabas. A mí no me gusta la censura, estoy viendo la libertad de expresión. La bronca tendrá límite esa libertad de expresión. Yo creo que... ¿Y quién lo debe de poner? Yo creo que es cada uno. Cada quien. Cada quien. Exactamente. Pero eso es normal. Es su responsabilidad. No, pero ahí tenemos aún las redes sociales. En las redes, los administradores de las redes sí ponen límites. O sea, sí hay límites. Parece así que cancelan cuentas. Cuando hay una cuenta agresiva, cuando hay una cuenta... O sea, sí cancelan. ¿Este tipo de casos ameritarán cancelación de cuentas en las redes sociales? Yo creo que sí. Ameritarán bloqueo inmediato de esa situación. Personal. Pero el administrador de las redes es otra cosa. El administrador de las redes. Esa es. Y el bloqueo inmediato de ese tipo de imagen. Que inmediatamente se caerían muchos de libertad de expresión. Bueno, no, no, pero eso no es libertad de expresión. Perdón. Esa es promoción de la morbosidad. Que, aunque no lo queramos... O del delito incluso. Por ejemplo, si tú en redes sociales, en redes sociales, promueves pornografía infantil, por más que digas libertad de expresión, es delito. O sea, es delito. Y la unidad de inteligencia cibernética te debe de investigar. Igual ese tipo de cosas. Está promoviendo un delito. Fíjate, este caso, este sujeto, ni lo voy a dar el nombre para no... Para que no lo siga, para que no lo siga, para que no hay seguidores. Tiene 51 mil seguidores. Perdón, 5.061 seguidores. Y dice, la violencia es más... El hashtag pone más masacres en México. La violencia es la solución. Deberían ser todos como el joven del tiroteo de Monterrey. Sí. Gente así, por favor, que nunca muera. Y otras cosas más, ¿sí? Dice que es un héroe, tiene que matarlo así, ¿no? Bueno, esto es... ¿Esto es libertad de expresión? No. Eso creo que pasa. Bueno, es libertad de expresión. Sí. Es una libertad de expresión para mí inaceptable. Esto es una locura. Esto es un... Una apología del delito. Sí, de acuerdo. Del delito. Ni siquiera de la parte moral. Lo peor, lo peor es la promoción. Es la promoción del odio y el rencor hacia los demás. Esa es la esencia de ese tipo de correo. Está bien, pero eso digamos que no va a la ley. Eso va a la parte personal. Pero eso también va a la ley. Por eso se debe bloquear. Es que ese es el problema que tenemos. Que si todo lo quieres ver desde el punto de vista ley, no asumimos nuestra responsabilidad ante la promoción del odio y el rencor. Eso es lo que socava a las sociedades y eso es lo que está socavando a esta sociedad. Está bien, pero ese es otro debate. A ver, Reina. Aquí, cuando han sucedido casos de esta índole, que ojalá no sigan sucediendo y no tengan más parangones, siempre se ha mencionado también que es increíble la desfachatez con la que los villanos creen que siempre se saldrán con la suya. Aquí lo que han mencionado lleva y vincula a la problemática del Estado en su totalidad, del gobierno, de la sociedad y de lo que nos enseñaban en nuestras clases de civismo cuando éramos niños y adolescentes. El papel fundamental de la familia, la transmisora de los valores y la que le da un sentido de vida al ser humano. Si se mencionó aquí los valores, yo creo que sí estamos viviendo una crisis de valores. Los teóricos de la ciencia política y de la sociología establecen que hay situaciones en las sociedades donde hay déficit de gobernabilidad o de legitimidad que se pueden arreglar con ajustes y con políticas. Pero cuando entramos a principios de este tipo, correcto, yo no voy a establecer que vivimos un estado total de crisis de valores, pero este es un signo indeseable y como dijiste, Joaquín, es una locura. Indeseable, abominable y condenable. Yo no digo que es una locura. No, yo no digo que es una locura porque legalmente, procesalmente, de acuerdo al gobierno penal, la locura es una excluyente de responsabilidad. Claro, la perversidad no se necesita estar loco para ser perverso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Me refiero a locura en cuanto al acto abominable del acto de maldad, indeseable y totalmente condenable. Mira, el problema es ese. Yo insisto que el problema, y no estoy hablando de valor religioso, so conste, pero tiene que haber valores en los que todos en esta sociedad coincidamos. La honorabilidad, la integridad, el respeto a los demás. En fin, una serie de valores comunes, pero empiezas a hablar de ellos y todo el mundo dice que lo que pasa es que estás tratando de jalar agua para tu modo de pensar, para tu ideología, para tu creencia. No, tenemos... Esta es una sociedad muy heterodoxa, muy diversa. Necesitamos tener algo en común, como los mandamientos. Un decálogo con el que todos estemos de acuerdo. Una serie de diez valores con los que todos coincidamos. Y si no... Pero se nos tienen que infundir. Se nos tienen que infundir desde la base. A ver, un especialista, que es el doctor de la Fuente, me dice... Juan Ramón. Sí, el doctor Juan Ramón de la Fuente es... La depresión entre los jóvenes y la violencia que vivimos son una mezcla explosiva. Porque ahora veo que las redes ya están llenas de analistas y de psicoanalistas y de psicólogos y de psiquiatras y de terapeutas y de conocedores, ¿sí? Esto es la opinión de un profesional. Totalmente, o sea... La depresión entre los jóvenes y la violencia que vivimos son una mezcla explosiva. Sí, violencia, armas y depresión. O sea, porque la violencia... Me peleó a golpes. No, pero le pones a esa violencia el arma enfrente y se vuelve explosivo todo. Ah, claro. Como te decía hace rato, ¿no? Más de 500 armas de rápido y furioso ahí circulan en Monterrey. Circulaban en Monterrey. Circulaban en Monterrey. 500 armas de las que mandó Estados Unidos a probar. De un asunto que se olvidó, ¿verdad? Allá y acá. Claro, porque fue una operación que les fracasó. Por eso. Por eso le echaron tierra encima. Todo el mundo. Aquí, porque la supimos y nos hicimos tarugos. Y allá... Ahora, eso de la moral está bien, pero está bien. Hay que... Valores. Y esos valores, también el Estado los tiene. No, o sea, es el Estado. ¿Por qué? Porque es honestidad, respeto, ciudadanía. Es que cuando hablo de los valores en una sociedad con los valores en los que todos tenemos de acuerdo, es el Estado, porque el Estado somos nosotros también. O sea, es todo. Es el civismo. Pero es lo mismo. Eso es respeto a la ley. O sea, es respeto a la ley. Es un punto importante, Roy. De acuerdo. Justo lo que estamos viendo es un signo más... Se parte, no del supuesto, sino que ese es el imperativo vital de la política. No andar administrando el conflicto, la violencia y la desobediencia a la ley y la transgresión de la misma y el que se cometan crímenes de esta índole. Justo la política está para evitar el conflicto y para hacer que en un Estado de Derecho se cumpla la ley. Entonces, también aquí lo que está fallando es la capacidad de intimidación por parte del Estado de Derecho y de los ordenamientos legales para intimidar al individuo a que no cometa atrocidades de esta índole. A ver, voy a ir a un corte y voy a regresar con ustedes, sí. Bueno, además hay otros aspectos. Hoy se publicó... El PRI publicó la convocatoria para el registro de sus candidatos al gobierno del Estado de México en las elecciones del 4 de junio. Sí, sí, ya están listos. Y además ya firmaron, de alguna manera hicieron un pacto de civilidad, con lo cual todos los importantes ya se comprometieron a respaldar al que el partido escoja. De esos que... De esos, de ellos. De ellos. De ese grupo. De ese grupo que menciona, por cierto, Joaquín, en una... Sí, claro, lo publiqué en la reunión y luego en Comidas. Sí, sí, sí. En Toluca. Allá en... Toluca. En Toluca. Claro, ya dan los nombres. Ya están los nombres. Yo creo que no hay más, son ellos. No hay más. No hay más, ¿no? Están dos mujeres, Annalila Herrera, Carolina Monroy, está Carlos Hidrat, presidente del PAN, Ricardo Aguilar, subsecretario, está Mansur, secretario de gobierno, está Alfredo Elmaso, Ernesto Nemer, Ernesto Nemer, procurador de... Fíjate que Carlos Hidrat, me tengo mala memoria porque hace seis meses, platicando sobre quién iba a ser el candidato a gobernador, él me dio el nombre. Sí. ¿De qué partido? El final del PRI. El del PRI. El del PRI. Bueno. Y está en esa lista. El nombre está en esa lista. Entre los nombres que diste, ahí está, ¿eh? Oye, por cierto, de los tres estados, Nayarito es el que va más atrasado. Porque en Coahuila, ya, de alguna manera, ya quedó Guillermo Anaya, que ya compitió en el 2011, quedó Guillermo Anaya, y se enojó el otro panista, ¿no? El otro panista, Salazar, ¿no? Se enojó. Y el PRI, que competía Miguel Riquelme contra Hilda Flores, ya Hilda Flores declinó. Entonces, prácticamente, ya en el PAN y en el PRI, ya están dibujadas las candidaturas. Faltan las otras, ¿no? Falta también si hay alianza, pero está por ahí Guadiana. ¿Guadiana es cómo se llama? Guadiana, no me acuerdo. Él iría por Morena, ¿no? Él iría por Morena, o al principio planteó como independiente, pero hoy está más cerca de Morena, como Guadiana. A menos que lo pesque... Entonces, y en el ahorita, a pesar de que más o menos ya, el PAN está en una encuesta para definir si es Polo Domínguez o Toñito Chavarría, ¿no? El hijo del gobernador de Antonio Chavarría. Está en una encuesta para definir. Está la GIN, que podría ir como independiente. En el PRI, bueno, por Morena, Navarro. Y en el PRI, pues está, parece todo orienta hacia Manuel Cota, dirigente de la CNC, pero también están ahí decidiendo porque hay varios tiradores. Pero el que va más adelantado es Coahuila. Es el que va más adelantado, ¿no? Y el Estado de México, el único lugar es Delfina Gómez, por Morena. Sí, se va a adelantar, el adelantón se va a dar el próximo martes, en el Estado de México. Exactamente, ya que haya candidato y haya unidad, que siempre normalmente pasa así, cuando hay muchos candidatos... A ver, con los mexiquenses, los mexiquenses, no son como los suizos, ¿sí? No son como, perdón, con todo respeto, como los políticos de Veracruz, o de Oaxaca. No, ellos tienen un... El Estado de México es la única entidad en donde tienen una comida anual el gobernador con todos sus antecesores. Lo que en ningún Estado es posible. Bueno, podríamos decir, ¿no? Hay una ventaja, hay una ventaja de que nunca había alternancia y de que los antecesores, salvo esta primera vez de Rubiel, no formaban parte de la parte conurbada del Valle de México, sino formaban parte más bien de allá del asunto Toluca. Pero aún, pues con todo eso, han hecho la reunión actual. Y el crecimiento del Estado de México ha hecho que el 80% del Estado de México, hoy, de los votantes, sean conurbados a la Ciudad de México. O sea, ha cambiado un poco la composición. Desde la vez pasada, por eso Rubiel tuvo mucha fuerza para llegar, ¿no? Porque ya venía eso. Entonces, vamos a ver hoy cómo pinta, pero coincido aquí, que no va a haber rompimiento. No es como... no, 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 que justamente no son indisciplinados para empezar. Porque, a ver, en el Prínco Huila ya hubo rompimiento, Javier Guerrero se salió. En el PAN Salazar... Y pero Javier Guerrero se salió desde antes, ¿eh? Sí, se salió desde antes. No, pero porque no le daban chance. Exacto. Porque no le daban chance. O sea, hubo rompimiento. Aquí no. En el Estado de México no va a haber rompimiento. Y está explicado en su lógica, en lo que sucede, por lo que se ha observado. No solamente por el considerando que mencionas, Joaquín, que es absolutamente cierto, sino porque el presidente en funciones, es exgobernador, ¿sí? de ese Estado, por el papel estratégico que juega esa elección. Es Armando Guadiana, perdón. Gracias, gracias, César. Es Armando Guadiana, el que todo indica que podrá ser candidato. Es Armando Guadiana. Y porque para el PRI es importantísimo, aún con los ánimos y las percepciones que hay en la opinión pública en este momento, el hecho de que mientras no haya acuerdos, que lo mencionaste, no haya alianzas opositoras, le da un margen de acción, y lo que mencionabas, y lo que mencionabas, Joaquín, en uno de tus artículos, un espacio vital, ¿sí? que es importantísimo y determinante estratégicamente para el revolucionario institucional. Donde la obligación que tiene, como siempre tienen los partidos en las campañas, son de un candidato contigo en diciembre. Y lo sostengo. Déjame terminar, Pepe, déjame terminar. Perdón, no lo escuché. No, no. Tú terminalo, tú terminalo. Termina, hombre. No, no, Pepe, no sé. Ahí es donde todos hablamos al mismo tiempo, uno no se escucha suficiente, o nadie se escucha suficientemente. Estaba hablando de que por ese estado pasa eso, pasa una batalla que no solamente es táctica, estratégica, sino que delineará y dará luces para lo que se llama la gran batalla, la madre de todas las batallas que se da, la del 18. Entonces, hay un sinnúmero de variables y considerandos de por qué, de por qué en esa elección, sí, está el factor gobernador, está el factor presidente, está el factor de que hay candidatos competitivos, está el factor de la estructura periodista y el factor de que hasta este momento no hay luces de probable o posible alianza. Mira, ¿qué lo hice de los propósitos? Yo insisto en diciembre. ¿Cuál fue la... Aquí. De que va a ganar el Estado de México, el PRI va a retener la gubernatura del Estado de México. Porque además, puedo hacer ese tipo de pronósticos, Joaquín, porque a mi edad, si me equivoco, mañana ya se me olvidó. Ya que andas tan pronosticador, pronostico un triunfo en el Cruz Azul en el campeonato. Oye, no, 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 oye. No, no, no. No soy pronosticador. No soy Harry Potter tampoco. A ver, no sabemos quién va a ganar. No, bueno. No hay que acordarnos. Te faltó un factor, que es el factor federal. O sea, es decir, a pesar de que todas las elecciones son locales, si alguna elección no es tan local... No, es la única que no es local. No, entonces también el factor federal. Sí, estoy de acuerdo. No porque el presidente sea de ahí. Si es el factor de coraje, partidos, crisis, hay que ver, por ejemplo, qué pasa en la economía, qué pasa en la seguridad de aquí en todos. ¿Lo mencioné? Lo mencioné cuando dije el estado de humor que hay. Esto, aquí hay un factor. Es la primera vez desde 1999 que van a nominar a un candidato del PRI habiendo un presidente PRI. Así es. Sí. Sí. Y el PRI, el único estado que resolvió eficazmente bajo el presidente hispanistas fue el Estado de México. Sí. Sí. Con una gran eficacia. Que en el 99 nominó a Montiel. Sí, pero ya era un presidente PRI. Estaba el presidente PRI. Sí. Que en 2005 estaba Fox, en 2011 estaba Calderón. Calderón. Sí, sí. Ahora, cuando dices la madre de todas las batallas, pues sí, todas las zonas más de todas las batallas. Sí, no, no. Oye, no está aquí. No, 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 es una expresión, es una expresión que se usa por un lugar común. Faltó un estado, nada más Veracruz, que de repente no lo pelamos, pero es el tercer padrón electoral más fuerte del país. Elige a 212, algo así, alcaldías, que no es menor. ¿Por qué? Porque va a estar inmerso en las acusaciones de corrupción, se ve inseguridad, se ve crisis estatal de finanzas, y eligen a sus alcaldes. Elige a 212, en el tercer padrón electoral más fuerte del país. Creo que no es una elección menor. No, no, no. No, no. Veracruz nunca ha habido elecciones menores. Pero además, en esta ocasión... No hay ni idea de haber gobernadores. Sí. Va a ocurrir. Dicen que dos agujas no se pican, creo que en este caso sí. Se van a confrontar. Ya están confrontados. Desde anteayer, Miguel Ángel Yunes, con Andrés Manuel López Obrador. Esa es la gran confianza. Fines de la semana pasada. Y por eso... No, pero desde antes está... Porque López Obrador ha estado golpeando, golpeando también, lo más que no tan abierto. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. A ver, la conclusión yo no... A pesar de que el tema se brincó rápidamente, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir tal vez estamos a punto de ver un cambio en la geopolítica mundial, tal vez el más importante de las últimas épocas, de la geopolítica mundial, y de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Cambio fundamental. Es en medio de una crisis en México, y una crisis que efectivamente hace que no puedas concitar una unidad, una crisis política, una crisis económica, una crisis de valores, de lo que quieras, en medio de toda esa crisis, llega un presidente norteamericano anti-mexicano. Un presidente que ha dicho que México le quita los empleos, que México le manda violadores, o sea, un presidente que ha abiertamente declarado... O sea, es un momento muy difícil. Es muy fácil para todos decir lo que debe hacer el gobierno es esto, lo que debe hacer enfrentar aquí, lo que debe hacer... No, es más bien llamar qué debemos hacer en este sentido, porque un 40% de los mexicanos tiene un pariente en Estados Unidos. Uno de cada seis mexicanos vive en Estados Unidos. Hay familias y pueblos enteros que viven de lo que les mandan en Estados Unidos. O sea, si se acercan momentos difíciles, entonces hay que empezar a pensar en momentos de solidaridad, de apoyo, de muchas cosas de esas. Duque, a ver, tú que eres actuario, te doy este dato, a ver si me puedes... Trae tu calculadora, ¿verdad? Traigo un papel, ¿qué pasa? A ver, multiplica 26 mil millones de dólares entre envíos de... Bueno, cierran en 300 dólares. ¿Cuántos envíos son? Con conclusión, su conclusión. René. Sí, en la era Trump, la historia marca toma de posesión del 45 presidente de los Estados Unidos bajo la incertidumbre que crea un presidente de este perfil y estilo que tiene y tendrá como gobernante. Y difícilmente este enero de 17 no hará verano de presagio, preludio y realidad de tiempos nublados, difíciles, complejos que impactan, como mencionas, Roy, la política, la geopolítica, la geoestrategia, el comercio, la economía, las finanzas nacionales e internacionales. Hay una redefinición, ya está habiéndola, del orden llamado el orden internacional hemisférico y que cambiará también nuestra política. Para nuestro país este asunto es un asunto de Estado, Joaquín, porque con Trump y con la personalidad de Trump y con la racionalidad, entre comillas, de un presidente como Trump, la única certidumbre con él es la capacidad de crear incertidumbre. Gracias. Gracias a ti. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Mira, por eso, ese tema que yo abordaba al principio, a mí lo que me da tristeza es nuestra incapacidad de que es una verdadera... coincidimos todos en que es una amenaza. Joaquín ha sido el más escéptico acerca de un eventual cambio de Trump. ¿Será para Pedro? Sí. Entonces, es una amenaza y ante esa amenaza preferimos mantener y estar fomentando nuestras personales discordias y sobre todo mantener, hacer que prevalezca un clima de injurias entre nosotros. Y eso, lo único que hace es que estamos dejando que el gobierno, que es quien va a tener que tratar con Trump, llegue desde una posición muy debilitada. Vamos a ver. Gracias, don Pepe. Gracias. ¿Tiene la cifra, no? Este rollo. A ver, pero es que 26 mil millones entre nada más en 300. Cada envío, el envío promedio de las remesas es de 300 dólares. 87 millones de... Exacto. 87 millones de remesas. A mí me da... ¿80? ¿Alguien me da 80? 86.6, pues no sé. Bueno, estamos volando a esos equivales, sí. 97 millones de remesas. Pero hay pueblos enteros en Zacatecas en grado que viven de eso. 86. Y viven de eso porque todos los marinos en grado ya. Bien. Bueno, también su gracia, Roy René. Gracias.